Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, estoy viendo que la tele le he quitado el sonido, pero no lo he apagado. Lo voy a apagar, que me distrae con el reflejo del espejo. Bueno chicas y chicos, no iba a hacer este vídeo, pero quería daros una sorpresa y de repente deciros, ¡tengo nuevo baño! Pero no, no me puedo esperar y bueno, así os genero esa ansia. Seguramente lo habré puesto en el título, ¿vale? He hecho unas compras para hacer una reforma low cost en mi baño. Y si me sale bien, pues igual lo aplico en el otro baño. A ver, ya os comenté que yo, mi idea era hacer una obra grande. Hay que tirar, hay que tirar todo el baño entero, hay que tirar todo. Los azulejos son viejos, los muebles, la bañera, todo, todo, todo. Y para eso, pues igual se requieren 5.000 euros, 6.000 euros. Ya sabéis, estas obras, sabes cómo empiezan, pero no sabes cómo acaban. Y luego el presupuesto se dispara. Y yo quería hacer un baño potente, todo. Grifería, hacer un cambio completo, incluso el radiador, el calefactor, cambiarlo a otra zona de la pared, bueno. Hacer un armario, bueno. Y dije, pero claro, requiere mucho dinero. Y ya os dije que nosotros, como familia, priorizamos el ocio, priorizamos el viajar a invertir en hacer reforma. Ahora que somos jóvenes, tenemos energía y queremos transmitirles a nuestros hijos conocimiento. Pensamos que el viajar no solo hace que pasemos tiempo en familia, sino también a nuestros hijos les aporta mucho, ¿no? Les enriquece mucho a ellos para aprender, para tener otra visión, para que no estén encerrados aquí solamente y para que vean que hay mundo. Entonces, el tema es, nosotros os dije, pues no vamos a hacer reforma de baño e intentaremos ahorrar poquito a poco. Y mientras tanto, pues ese dinero que tenemos lo vamos a invertir en viajar. De hecho, ya habéis visto que, bueno, hace poquito estuvimos en París. Este verano también, pues ya hemos cogido todo agosto, estaremos fuera. Entonces, yo había dicho, bueno, pues para hacer una reforma low cost, muchas me dijisteis, Anne, ¿por qué no haces una reforma low cost? Pintar las paredes, tal, cambiar alguna cosita. Y yo dije, no, me parece una chapuza. Una vez de hacer, hay que hacer una obra bien hecha. Pero le he estado dando vueltas y vueltas. Y al final voy a intentar hacer una reforma low cost. No gastar más de 150 euros, como mucho 200 euros, ¿vale? Como mucho. Entonces, a ver qué tal me sale la jugada. Y si me sale bien, pues lo aplicaré luego en el baño del matrimonio. Lo voy a hacer en el baño que usan los niños, ¿vale? Igual luego me sale una chapuza, una chapuza porque lo voy a hacer yo encima. Bueno, y con la ayuda de Henry, Henry es el hombre chapucillas que contratamos para arreglarnos algunas cosillas aquí. Que visteis qué cositas nos arregló y luego no os he vuelto a hablar del tema. Todavía no lo hemos pagado porque en el baño nos tiene que hacer un tema y voy a aprovechar ahora para deciros. Y igual aprovecho que como tiene que venir, pues aprovecho para que me cambie algunas cositas en el baño y finalmente tendré mi baño, reforma del baño, low cost. Y bueno, yo no me puedo esperar. Yo no puedo aguantarme. Yo podía daros una sorpresa y de repente enseñaros el baño, pero no. Y os tengo que enseñar. Tengo aquí un paquete. Mirad qué grande es el paquete. Enorme. Bueno, ese paquete lo voy a dividir en tres partes. Primeramente os iba a hacer un haul de todo lo que hay ahí dentro. Pero hay tres temáticas diferentes. Uno, las compras que he hecho para la reforma del baño. Y las otras dos las voy a dejar ahí para contaros en otro vídeo. Sorpresa, sorpresa. Entonces, voy a sacar todo lo que tengo aquí para que no lo veáis. Y voy a sacar exclusivamente lo que he comprado para hacer la reforma de los baños. Yo creo que ya está. Ya tengo todo, ¿vale? Entonces, voy a utilizar pegatinas para cambiar el suelo y la pared. En vez de pintar con pintura, que le podíamos pedir a Henry que nos pintase. Pero no sé. Lo he estado meditando y he visto en internet. He visto muchos ejemplos. Ejemplos y mirad, he comprado estas pegatinas para pegar en el suelo. He comprado tres packs. Son expresamente para el suelo. Bueno, esta compra lo he hecho en Shane, ¿vale? Creo que no os he dicho. He hecho en Shane. Y ya sabéis que, bueno, Shane es una marca china. Y, bueno, pues da poca confianza. Pero últimamente Shane está mejorando continuamente. Y la calidad en todo, en ropa, en todo, está mejorando mucho. Entonces, voy a hacer una prueba. Como tampoco, al final es una reforma que no me va a llevar mucho dinero. Si veo que me sale mal la jugada, pues se quita y no pasa nada. Y en vez de pintar, o sea, esto sale más barato todavía. A ver, he cogido tres packs. Esto sería para pegar en el suelo, ¿vale? Os dejo por aquí un par de imágenes para que veáis las fotos que tienen en la web. Que, claro, en estas fotos se ve todo de maravilla. Y dices, ¡guau! ¡Qué bonito! ¿Vale? Entonces, sinceramente hablando, o sea, tiene muy buena pinta, ¿vale? El tacto. ¿Qué grosor tiene? Tiene bastante grosor. Estas pegatinas, bueno, no tiene mucho grosor. No tiene tanto, la verdad. Para ser, para el suelo, pensaba que sería más gordito, ¿vale? No tiene tanto grosor. Entonces, es 20x20. Y da la casualidad de que el azulejo que tengo en mi baño es 20x20. Entonces, espero poder pegarlo fácilmente. Va a ser trabajo de chinos. Ahora vamos a ir al baño y lo vamos a ver. A ver qué tal sale, ¿vale? Este es el suelo que he elegido, ¿vale? He intentado que sean colores un poco neutros. Que no sean unos colores súper vivos. Había muchas opciones para elegir. Colores más chillones, más así, más coloridos. Pero, para ser yo, la verdad es que he sido bastante atrevida. He sido bastante atrevida, ¿vale? Y luego, para la pared, he escogido esta pegatina de aquí. A ver, mientras voy abriendo, os pongo unas imágenes para que veáis cómo queda puesto. Que lo he dicho, que luego igual me lleva un chasco. Encima es que estoy pensando, no sé si decirle a Henry que lo pegue o lo pego yo. Lo voy a intentar hacer yo, ¿vale? He comprado todo esto sin decirle nada a mi marido, claro. Y hoy le he dicho, tengo una sorpresa, luego te cuento, luego te cuento. Y bueno. Ah, a ver. Ah, vale, vale. Bueno, mirad, esta es una lámina. Entonces, la lámina está protegida con un plastiquito. Pero claro, esto no es lo que se pega. Luego habrá que soltarla por aquí, ¿vale? Está protegido con un plástico. Es verdad que en las imágenes se ve como más bonito igual. Pero está como gelatinoso, no sé. El tacto está guay. A ver, es expresamente para pegar en la pared, ¿vale? Y eso, es una pegatina. Entonces, ahora vamos a ir al baño y vamos a ver cómo queda puesto. ¿Vale? Espero que me llegue. Espero que me llegue. Os habré puesto los precios por abajo. ¿Cuántos vienen en cada paquete? Y, bueno, he cogido esto también. Ahora estoy pensando y he dicho, ¿y yo esto para qué he comprado? Bueno, yo creo que quiero hacer un cambio en la cocina también. Entonces me animé. Dije, venga, Anny, cómprate unos cuantos. He cogido uno, dos, tres, cuatro, cinco packs de estos. Bueno, para que veáis qué diferencia. O sea, a ver, este tiene un tamaño más pequeñito, ¿vale? No sé si forrar una parte de la cocina donde cocinamos atrás con esto. O utilizarlo, no sé, no sé por qué he comprado, ¿vale? Vamos a ir a la cocina y vamos a ir a ver qué tal quedaría puesto en la cocina. De todos modos, os pongo por aquí unas imágenes de cómo quedaría puesto. Lo dicho, en las imágenes, claro, se ve todo precioso y tal. Pero, bueno, he comprado para hacer pruebas. Una si no experimenta, pues no sabe cómo va a quedar. Y, bueno, mi marido está echando la siesta. Y yo voy a ir calladita, calladita. Me ha dicho, no hagas ruido. Y yo, el único momento en el que puedo grabaros estas cosas es al mediodía después de trabajar. Porque si no, no puedo. Porque luego a la tarde estoy con los niños, con la casa, imposible. Este baño ya os he enseñado mil veces. Ya lo tenéis súper visto. Pues eso, yo quiero hacer una hiper mega reforma. Pero, mientras vamos ahorrando un poquito de dinero durante un año, dos o tres años. Pues vamos a intentar hacer una reforma low cost. Entonces, ah, mirad. Vamos a ver. Os voy contando más cositas, eh. No solo esto, eh. Hay más, hay más. Hay más cositas, eh. No solo estas pegatinas, que todavía no las he comprado. Pero, os voy a decir, ya tengo la cesta, la cesta de la compra hecha. Y así me dais consejo. A ver qué os parece lo que voy a comprar. Bueno, vamos a ir directamente al suelo. Son de diferentes diseños, de diferentes colores, ¿vale? Entonces, ya os he dicho que las baldosas son 20 por 20. Justo, justo, justo el tamaño que yo he comprado. Me da miedo que luego entre pegatina y pegatina, claro, se vayan despegando la junta, como quede. Pero bueno, por intentarlo, oye, que no quede, ¿verdad? ¿Por qué tiene que salir mal, no? No tiene por qué salir mal. ¿Cómo lo veis? Y como tampoco es un baño gigante, pues espero hacerlo relativamente fácil. Hombre, tiene su trabajo, eh. Me da un poco de miedo, me da un poco de miedo hacerlo mal. Mirad todos los dibujitos. Luego tendré que ir pensando para que no queden pegados unos con los otros. No sé si me va a llegar, eh. Igual he calculado mal. ¿Estoy pensando yo? Bueno, voy a abrir todos y los voy a poner. Igual tengo que hacer otro pedido. Como ya tengo otra cesta preparada, voy a ver si lo he calculado bien. Bueno, lo he calculado fatal. Fatal, fatal. En cada paquete vienen 10 unidades y yo solo había cogido 3 unidades. Voy a revisar el pedido de nuevo. Voy a tener que comprar otros 3 paquetes. Ay, en fin. Mirad. Aquí hay 30 pegatinas y necesito más para rellenar esa parte de aquí y para rellenar esta parte de aquí. En fin. Pero bueno, es un primer contacto, ¿vale? A ver cómo queda. Ahora le estoy dando vueltas que no sé si está demasiado colorido. Es que yo soy muy de colores neutros. Y eso que tampoco son unos colores muy vistosos, ¿eh? Ahora vamos a ver cómo quedaría puesto esto, ¿vale? Esto es lo que quiero poner en toda la pared. Aquí, en la bañera, en esa pared de ahí, en toda la... ¿vale? En todo, en todo, en todo. A ver, miedo me da porque, claro, esto lo usan los niños. Aunque solo lo... La bañera ya solo lo usa el Aya. Ya los mayores van a la ducha. Pero a el Aya todavía le gusta la bañera. Entonces, me gusta mucho el tacto, ¿eh? Tanto del suelo. Es un tacto como parece que va a ser fácil de limpiar. Y esto también. Me gusta el tacto. Y es muy probable que no haya comprado demasiado. Yo creo que hay bastantes. Aquí sí que hay bastantes. Ah, pero son una única unidad. Hay bastantes. He comprado 10 unidades de estas. Pero yo creo que voy a tener que comprar otras 10, por si acaso, ¿vale? Y luego siempre viene bien tener de sobra. Por si hay alguno que se estropea y hay que volver a pegar. Pero bueno, chicas y chicos. Pues esta sería la idea en cuanto a pared y suelo, ¿vale? Me vais dejando en los comentarios si os gusta la idea que tengo. Si va a ser una chapuza o no. Bueno, ya iremos viendo. Y ahora voy a aprovechar para contaros más cositas, ¿vale? Este toallero es súper antiguo. Quiero quitarlo. Esto lo vamos a decir a Henry que nos lo quite. Y os pongo en una imagen el ganchito que quiero poner yo, ¿vale? Yo quiero poner un ganchito negro. A ver, estas cositas, esta grifería. Bueno, lo guay sería poner esto también de negro y tal. Pero bueno, ya no me voy a meter con temas de grifería para cambiar esto. Esto ya lo haremos cuando hagamos la reforma grande. Pero quiero hacer pequeñas cositas. Pequeñas cositas que le den un toque. Imaginaros esto con esta pared y luego poner aquí un ganchito negro. Y luego, otro tema, quiero quitar esto de aquí también, ¿vale? Esto también es súper antiguo. No lo usamos. No lo usamos jamás. Es que está súper atrás. Entonces, cuando estamos sentados en el baño, siempre tenemos... Yo cuando estoy aquí... Bueno, este baño no lo uso casi. Pero cuando vengo también, siempre tenemos aquí el papel higiénico. Aquí o aquí o aquí. Es que nos resulta súper incómodo tener que andar llevando la mano hasta aquí atrás. Entonces, mi idea es comprar un ganchito así también para esto. Y colocarlo o aquí. Pero aquí no. Aquí queda feo, ¿vale? Entonces, la idea sería en la madera o aquí mismo, ¿vale? Como más... Tenerlo más cerca. Entonces, yo creo que lo que tengo seleccionado... Os pondré una imagen por aquí. Creo que va con ventosa. Ni siquiera hay que hacer agujero. Creo que no hay que hacer agujero. Entonces, sería pegarlo aquí en la pared. O si no, le digo a Henry que me lo pegue aquí en la madera. Y así, pues cuando estamos en el baño, resulta muchísimo más cómodo. Es que esto aquí atrás, eso de tener que girarte por completo, es súper incómodo. Y bueno, deciros que estamos esperando a que Henry compre material para hacernos aquí una puertecita. Aquí tenemos tema contador y tal. Que lo puso esto mi marido de forma provisional. No sé, ahí es donde nos cuentan el agua caliente y el agua frío que pasa y tal y cual. Y bueno, ya veis que donde guardamos el cubo de la fregona y la fregona es que no tenemos sitio en casa. En mi cocina no hay sitio y esto me incomoda un montón. Hace mucho ruido visual, no me gusta nada tenerlo ahí. Pero es que no tengo ningún otro sitio para tenerlo y no voy a dejarlo en el balcón. Entonces, en un futuro, en un futuro, mi idea es quitar ese radiador de ahí, ponerlo ahí. Que esa pared se pueda aprovechar para poner ese radiador ahí. Y aquí, quitar el bidé. A Henry le vamos a decir que nos quite el bidé. Y aquí yo quiero hacer un armario grande, grande, grande. Porque aquí irá la ducha. Aquí va a ir una ducha. La bañera es súper larga, ¿vale? Esta bañera es súper larga. Entonces, va a ir una ducha que va a ser como más pequeñita. Y aquí quiero hacer un armario grande y quiero poner una lavadora secadora o que sea lavadora más secadora y tener sitio para meter fregona, cubo, productos para limpiar detergentes y tal y cual, ¿vale? Esta es mi idea. Yo creo que eso no os había dicho, pero ya me chivo. Pero bueno, eso sería en un futuro, ¿vale? Ahora, para la reforma low cost, pues estas cositas que os he dicho de cambiar. Yo creo que muchas veces con estos pequeños detalles va ganando un montón. Y luego voy a comprar también para tener cepillos de dientes, pasta de dientes, la jabonera. Mirad, ahora tenemos esta jabonera de aquí. Entonces, voy a comprar, lo tengo en la cesta de la compra, un pack en color negro para que vaya a juego con los ganchos que quiero poner. El gancho que quiero poner va con ventosa también, creo. Entonces, yo creo que con estos pequeños detalles va a ganar un montón el baño. Y más cositas. Aprovecho para deciros también que quiero comprar este adorno para poner en la pared. Lo quiero poner justo encima de la taza, la taza del váter. Yo creo que va a quedar muy chulo. También compré, para ponerlo en casa de mi padre en la sala, de un color más clarito, de un color, sí, de madera clarito. Pero esta vez le quiero dar un toque más oscuro y quiero coger de este color que veis aquí. Me dejáis en los comentarios a ver qué os parece. Voy a comprar estos dispensadores también que los he fichado. Cuestan, bueno, salen tres botes por ocho euros. Y estas pegatinas las puedes pegar a tu gusto o a tu antojo. Así que esto también lo voy a comprar. El bidé ya os he dicho que lo vamos a quitar ahora mismo. Bueno, mi marido dice que el bidé lo vamos a quitar para que ahí esté la casita de la cama del gato. Mi familia sigue pensando en comprar un gato. Yo no quiero animales en mi casa porque bastante tengo yo con mis tres hijos la casa, el trabajo y YouTube y todo. O sea, es que no podría. Pero bueno, mi marido dice que ahí va a ir la cama del gato. Bueno, este es otro tema, ya hablaremos de esto. Y luego, bueno, estos percheros, ya sé que queda feo tener ahí las toallas. Pero bueno, pues no sé, le quiero dar una vuelta. Pero bueno. Y luego quitar, no sé si pedirle a Henry que nos quite este plástico horroroso. Y ya, luego sería igual poner una mámpara. Pero ya es meterte en obra. Entonces no sé, igual si vemos que ha quedado chulo, pues igual le daremos una vuelta a esto y quitamos el plástico. El plástico no se usa porque la única que solo se baña el haya. Y los demás nos duchamos en la otra habitación. Entonces este plástico no se usa, pero da como cosa quitarlo, ¿vale? Ah, y otro tema que no os he dicho. Otro tema que quiero hacer es quitar estos pomos y poner unos negros a juego también con el resto de los detalles que os he dicho, ¿vale? Quitaríamos este pomo de aquí y quitar este de aquí. Es que es súper antiguo, mirad qué antiguo es. Y poner de color negro. Que eso lo tengo también en la cesta de la compra. Sería quitar este, este... De hecho, este no sé si es nuevo y todo, porque se rompió este y tuvimos que comprar. Bueno, mirad, están un poco estropeados. Pues la madera está un poco viejita, ¿vale? Está un poco viejita. Mirad los cantos, las esquinas, un poco dañadas. Pero bueno, si cambiamos esto también, pues igual va cogiendo como otra forma. Bueno, solo tenemos una bombilla. Normalmente siempre están dos. Una de ellas se funde siempre y bueno, ya compraremos también bombillas para eso. Chicas y chicos, decirme qué os parece lo que he pensado. Es una locura, es una chapuza, como lo veis. Bueno, si es una chapuza, pues ya está, lo habremos intentado. Si no lo intentamos, no lo sabremos. En esta vida hay que arriesgar un poquito, hay que tirarse a la piscina. Mi marido igual me dice, ¡Ane qué horror! ¡Ane qué horror! Bueno, él seguro que me dice, no quiero saber nada. Entonces, yo lo voy a intentar. A ver, no me metáis presión que no sé cuándo voy a tener tiempo de hacerlo. Claro, tengo que hacer otro pedido. Ahora mismo, en cuanto deje de hablar con vosotras y vosotros, voy a hacer el pedido para comprar más suelo, más pared. Y ahora vamos a ver, esto que he comprado, que son más pequeñitos, a ver cómo quedaría en la cocina. Estas pegatinas son más pequeñitas, no sé si será 10x10 o así, 11x11 igual puede ser. Mirad qué bonitas son. La verdad es que he comprado muchas y tienen diferentes diseños y colores, pero con la misma gama de colores. Me encantan porque tampoco resaltan mucho. He intentado que sean así un poquito neutros. Y bueno, mi idea es, yo creo que compré para poner aquí. Es que justo encaja perfectamente en toda esta feneca, no sé cómo se le llama. No tengo ni idea, ¿vale? Pero tengo miedo de que quede como... que no quede bonito. No quede bonito. Entonces, tengo miedo de que no quede bonito. Lo puedo probar. Lo puedo probar aquí. Lo puedo probar aquí, que es una pared como más cortita. O si no, mi otra idea es ponerlo en una pared en la zona de la cocina, ¿vale? Bueno, voy a encender la luz. Mi otra idea es ponerlo, pues por ejemplo, en toda esta zona de aquí. Lo que pasa es que aquí se cocina. En toda esta zona de aquí, que va ahí dentro, ahí dentro, ahí dentro. Titi, 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 poner en toda esa zona de ahí. Bueno, esto, quiero que me deis consejo. No sé, ¿lo veis ahí? ¿Lo veis en toda esa pared? O solo lo pongo aquí, en toda la cocina. ¿Cómo creéis que va a quedar? O lo mismo, no os gusta. Y me decís, Anne, por favor, ni lo intentes. Anne, ni lo intentes. Bueno, pues nada, os pido consejo. Yo creo que... voy a dejar el vídeo aquí. A ver, decirme, ¿estoy loca o qué? Hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo de forma low cost. Pero bueno, me estoy dando cuenta que nada de low cost. Al final me va a quedar porque tengo que comprar el doble de suelo para el baño y el doble de pegatinas para la pared. No llega a todo, no creo que llegue a 100 euros todavía, ¿vale? Todavía estoy por debajo de los 100 euros. Pero bueno, voy a comprar ahora las cositas que os he dicho, los ganchos, tal y cual. Al final me saldrá por unos 200 euros o igual un poco más. No sé. Bueno, chicas y chicos. Pues nada, que lo que siempre os digo, que muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que me hacéis mucha compañía. Espero veros en el próximo vídeo y ¡Aguu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!